¿Qué tal mis queridos amigos de Ají? Contento de recibirlos una vez más en mi cocina y agradecidos que me permitan entrar en la suya. Hoy tenemos un programa para agradecer. Así es, Thanksgiving. Les vamos a explicar un poquito de esta celebración y cómo podemos hacer unas variables para que en casa lo podamos hacer de una manera económica. Así que ya usted sabe el ritual, ¿verdad? No se levante del sofá y menos me cambie de canal porque ya arranca la cocina más picante, la cocina de Ají. La cocina de Ají Bueno, como pudieron observar, ingredientes de fácil adquisición. Como todos saben, y no es de ningún asombro la situación, pues con la pandemia ha incrementado los costos de exportar y de importar contenedores y están los empresarios y todo el mundo con la cabeza de este tamaño porque traer las cosas que no se producen acá cuesta hasta cuatro veces más, ¿verdad? Y probablemente se noten esos incrementos en aves tradicionales para estas celebraciones de fin de año y la acción de gracia. Acción de gracia es una celebración muy poco usual porque no tiene ningún carácter religioso como lo es la Navidad con el lanzamiento del Niño Dios. Los cristianos, los católicos, pues celebran esto. Esto es más bien una manera de recordar la fraternidad, ayudar a los demás y pues los colonos que colonizaron, no descubrieron, colonizaron Norteamérica y Canadá, pues se vieron un poquito en dificultades con el clima, los alimentos, se les acababan lo que traían y pues los indígenas amablemente compartieron sus técnicas de cultivo, de cómo se cocina un pavo, ese animal extraño con un ruido que me imagino ahorita porque es muy normal para nosotros, pero en ese entonces oír a ese animal haciendo esa huya debió haber sido algo escalofriante en esas montañas frías, ¿verdad? Entonces, los indígenas, pues le dieron albergue, le enseñaron a cultivar y pues esa fecha se celebra como una acción de agradecimiento a ese convivio entre dos culturas distintas. Bueno, lastimosamente después de esto, pues ustedes saben la historia norteamericana y de toda la región americana que pasó con los colonizadores, los indígenas y bueno, se celebra de un lado y hay otras culturas que tiene como un dulce amargo, pero vamos a ver el lado positivo y que tenemos que ser fraternales y tratar de ayudar al prójimo de alguna u otra forma. Entonces, si no puede o no le gusta el pavo o el pavo es muy grande y su familia es algo más pequeña, ¿qué le parece si sustituimos hoy el pavo por el pollo? Son dos aves, diferentes sabores, tiempos de cocción también, pero podemos darle ese tono que nos encanta con variables. Vamos a acompañar con un tradicional stuffing de pan, vamos a tostar el pan y lo vamos a mezclar con un miropoade, apio, zanahora, cebolla, ajo. Vamos a usar un poquito para ese stuffing algo de carne de chorizo fresca, la vamos a saltear también para reafirmar. Reafirmar, puré de papa con sour cream y mantequilla no puede faltar, ¿verdad? Y vamos a hacer una salsita dulce para nuestras pechugas y nuestra carne del pollo, además de un gravy. Podemos hacer un balance entre ambas, para lo que le gusta algo dulce, spicy, y para lo que le gusta algo con cuerpo como el gravy, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar, vamos con nuestra ave, aquí tenemos un pollo entero, aquí tengo sal, y lo primero, primerito que vamos a hacer es salar toda la superficie, sin miedo. Si usted hace esto con tiempo, yo hoy no, porque no puedo esperar a mañana, porque estamos grabando hoy, ¿verdad? Pero si usted en casa tiene la ventaja, que probablemente la tenga, igual con el pavo, sale bien la superficie y ponga sal y pimienta y guárdelo en el refrigerador. Si le puede poner algún tipo de tapa que le permita el flujo de aire para que él vaya secándose y la piel se vaya contrayendo y vaya liberando un poquito de humedad. Eso un día o dos en eso, en el frío, ¿no? Le va a dar una textura a su piel doradita y crujiente diferente. Entonces, sal y pimienta, sin miedo, vamos a darle la vuelta y repetimos, abundante sal por toda la piel, no se va a salar, se los prometo que no se va a salar, y pimienta, bastante pimienta por todos lados, recién molida, de preferencia. Miren, acá, bastante, bastante pimienta. Entonces, ahora vamos a enderezar a nuestro amigo y vamos a sazonar por dentro de la cavidad del pollo. Entonces, sal, pimienta, trate siempre de agregar buena cantidad. Perfecto. Acá es un poco más difícil, ¿no? Si gusta, lo que hace es que lo muele aparte y después con la mano lo echa porque es difícil. Si tiene ayuda, que le agarren el pollo para luego que usted muela dentro de la cavidad. Pero, ingeniesela, ¿ves? Y si tiene pimienta molida, no pasa nada. Utilice lo que tiene en casa, ¿ves? Entonces, aquí yo tengo mi pimientita y vamos a agregarla dentro de la cavidad. Ahí está. Perfecto. Como queremos saborizar de adentro hacia afuera, hojitas de laurel. No pueden faltar ponerle un buen... Estas son chiquitas, así que le estoy poniendo bastantitas, pero si son de las grandes, póngale dos que tres y listo. Aquí tengo un romero. Fue fresco hace unos, algunos días, pero su aroma está increíble. Si lo consigue fresco en el supermercado, boom, adentro. Ahí está, adentro ya. Y por acá tengo un limoncito. Vamos a agarrar la mitad. Adentro. Una naranja. Vamos a agarrar la mitad. También. Cebolla. Como este no es un pavo, vamos a dividirlo para que pueda entrar, ¿no? Media cebolla. Vamos a meter una primero. Ahí entre el limón y esto. Vamos a hacer espacio. Vamos a poner otra por acá. Permiso, limón. Una cabeza de ajo. O media. Aquí hay. Vamos a abrirla a la mitad. Con tu y cáscara. No importa. Esto después lo vamos a retirar para compensar o ayudar a nuestro grave. Entonces, vamos a ponerle aquí un tapón. Un tapón de naranja. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a despegar. Esto lo pondríamos a marinar, digamos, un día para otro. Pero, como ya les expliqué, acá lo que vamos a hacer ahorita es levantar con cuidado. Vamos a despegar la piel para meter una mantequilla preparada. Y mientras preparo la mantequilla, pero eso sí, primero despegue la piel. Esto lo hubiéramos hecho antes de echarle la sal, pero bueno, se me fue. Pero usted hágalo antes de sazonar. Con cuidado va a ir despegando la piel de la carne. Porque ahí vamos a colocar mantequilla preparada. ¿Qué mantequilla? Ahí vamos a ver ahorita y cómo. Usted la puede hacer con finas hierbas, con más tomillo, más romero. Es algo que le dejo a usted. Pero estamos en la cocina aquí. Aquí hacemos las cosas diferentes. Sorry, piña de lata. Sorry, fresas de frasco. Vaya dejando eso a un lado. Atrevas a hacer cosas diferentes. Entonces, vamos a colocar esto aquí. Mantequilla. Vamos a hacer la mantequilla que vamos a rellenar. Como un cuarto de mantequilla suficiente. Recao verde, chimichurri, licuado, lo que usted quiera. Adentro. Una cuchara. Miren. Esta es nuestra mantequilla que vamos a preparar. Usted hágale el adobo que más le guste, comercial. Hágalo usted e inspírese. Ya esto tiene ajo picadito. No le voy a poner ajo. Si usted quiere, nada más le pone el ajo fresco. Acá tengo tomillo. Ven, hojita de tomillo que fue fresco. Se lo voy a agregar. Ahora esto está. Ven. Siempre. Porque está mantequilla sin sal. Si usted usa mantequilla con sal o margarina con sal, pues no le agregue sal. Y siempre sazonando. No me dejen nada sin sazón. No puede sazonar allá y no sazonar acá. No. Y ahora vamos a apachurrar la mantequilla. Yo la saqué muy hace corto tiempo. Usted saque la antes para que esté más suave. Pero si tiene esta maravillosa herramienta, que es el majador de papa, que también lo vamos a usar ahorita. ¿Ven? Miren qué chévere esto. Entonces, ya una vez que está majadito, eso vamos a incorporar. Por eso digo, saquela con tiempo. Como aquí el estudio es frío, pero en casa seguramente hace calor y la mantequilla se va a ablandar bastante ligero. Pero a mí se me olvidó estar hablando con Anthony y con Nas de la cena de Thanksgiving, pues la saqué a último momento y todavía está un poco dura. Dele su chance. Chance. Su chance. Porque necesitamos que esté suave para poder desplazarla dentro del ave, entre la piel y la carne. Bueno, ya miren qué blandita quedó después de un arduo trabajo aquí por no sacarla a tiempo. Ya está suave, se puede trabajar. Entonces, vamos a agarrar nuestro... Vamos a quitarle primero el tapón de naranja y vamos a colocar aquí en el bolsillo nuestra mantequilla. La dejamos ahí, adentro. Ponemos el otro lado. Y entonces, como pueden ver, simplemente usted va apretando dentro la mantequilla. Este es un pollito, así que tampoco necesita que le ponga como la del pavo, pero ahí vamos a ir poniéndole otro poco más acá para llevarla a los encuentros también, ¿no? Y otro poco acá. Y ahí va. Entonces, vamos a llevar, ya miren aquí, adelante la pechuga. Esto lo comunica así que, miren, todo adentro. Por acá. Vamos a llevarle un poquito a los muslos. Y ahí está. El resto se lo puede poner arriba. Se la pone ahí arriba. Y lo vamos a llevar al horno por alrededor de 45 a una hora. Recuerde siempre estar chequeando para que no se nos queme la piel. También le podemos poner un poquito de aceite de oliva o aceite vegetal para evitar que se nos queme un poco la mantequilla, sobre todo la que está en la superficie. Bueno, mientras yo estoy colocando la mantequilla y el aceite para llevarlo al horno, vámonos a un pequeño cambio comercial y ya regresamos con el puré, el gravy, la salsa de zarzamora y nuestro tófel de pan. Bueno, ya pueden ver, hemos colocado una cama de vegetales, zanahoria, cebolla, apio, solamente para, no tengo la reja. Si usted tiene la rejita para levantar de la bandeja, perfecto. Pero yo le pongo vegetales, póngale el que usted tenga. Al final usted eso lo puede hacer, esos vegetales lo puede utilizar para añadirle sabor al gravy. Entonces vamos a llevarlo al horno. 350, vamos a ir viendo cómo se va comportando para luego evitar que se nos queme mucho la superficie. Así que en unos 15 minutos lo vamos a chequear. Mientras tanto, vamos a iniciar la preparación de nuestro gravy. Y antes vamos a tostar, así se me estaba olvidando. Vamos a hacer nuestro relleno. Por lo general se le coloca dentro al pavo este pan con vegetales, caldos o fondos de pollo. Pero nosotros lo vamos a colocar aparte, como un side dish o un acompañamiento de nuestro pollo. Y un pan, el que tenga pan, si lo tiene un poquito viejo, duro, perfecto, lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadros. No hay nada más fácil que esto. Esto es súper sencillo de hacer. Vamos a cortarlos en cuadros. ¿Ven? Cuadros y los vamos a ir colocando en una bandeja. Lo vamos a llevar al horno unos 15 minutos a que se tuesten. Porque después los vamos a combinar con el miropo de vegetales y caldo de nuestro fondo o de lo que el gravy que vamos a hacer, ¿verdad? Pueden usar pan de molde también. Si es preferible, los que no son rebanados para que los cuadros sean un poco más gruesos. Porque esto va, lo vamos a mover, lo vamos a revolver. Y si es muy delgadito, le va a quedar una mamá llena. Y no queremos eso. Queremos que mantenga cierta estructura. Entonces, eso es importante. Desplieguelo para que ocupe la bandeja. También uno lo puede sacar a los 7, 8 minutos, moverlo un poquito, darle vuelta a alguno de los... Y regresarlo hasta que esté bien tostado, pero que no se vaya a quemar. Por favor. Estamos acá. Listo. Y ahorita simplemente lo voy a llevar a que se tueste junto con el pavo. Bueno, mientras nuestro pan se tuesta y nuestro pollo, que está reemplazando el pavo para nuestra cena de acción de gracia, se pone en su punto. Vamos a hacer nuestro fondo, nuestro caldo para el gravy. Y vamos a hacer también el miropo para nuestro tofu de pan. Entonces, acá encendemos a temperatura media. Acá tenemos un pescuezo del pollo. Igual cuando compra el pavo puede usar el... Puede usar la molleja y el pescuezo del pavo para también saborizar el gravy. Entonces, fácil, una media cebolla grande como esta. Adentro, un poquito de aceite para que se vaya sofriendo todo. Ahí tenemos aceitito. No se olvide el aceitito. Vamos a darle un poquito más de intensidad acá. Acá también vamos a poner aceite. Vamos a hacer lo mismo. Para el tofu de pan, el tofu de pan vamos a picar nuestros vegetales, sí, mucho más bonitos. Ahí vamos a pelar nuestra zanahoria para quitarle la cáscara. Porque esto sí lo vamos a consumir y va a ayudar a la presentación. Acá esto todo se va a colar y solo nos vamos a quedar con el fondo. Entonces, así que ahí voy a tirar la zanahoria con todo y cáscara. Por ejemplo, podemos hacer esto adentro. Vamos a darle sabor. Eso es todo. El apio igual podemos utilizarlo tal cual con todo y hojas en nuestro fondo para el gravy. Ay, no se nos puede olvidar. Pimienta en grano. Algo de pimienta en grano. Vamos a usar laurel y bastante laurel y tomillo también. Ya me llevan cómo va la cosa, ¿verdad? Ahí eso va a empezar a chisporrotear. Y después le vamos a poner caldo de pollo, de vegetales o de pavo si consiguen. O agua. Al final igual puedes usar. Si usas agua, le puedo agregar una cucharadita de salsa de soya o salsa china para darle ese umami también al fondo. Y el color también. Vale. Todo eso vale. Por acá tengo algo de tomate. Unos de tomate. Me gusta la cremosidad que da el tomate, ¿verdad? Vamos a limpiar aquí un poquito y vamos a hacer nuestro mirepoix para el tofu, ¿verdad? Acá tengo, para darle un toquecito a ese relleno, algo especial, carne de chorizo. Vamos a coserla un poco. A saltearla un poco. Vamos a bajarle la intensidad acá. Vamos a darle a romperla para que quede desmenuzadita. Con nuestra cuchara. ¡Ah, el olor de chorizo! Ese es el chorizo que más le guste, ¿verdad? Si puede conseguir uno que tenga esas especias a canela, caramomo, anís. Si no, use el que tenga. ¿Ven? Acá también. ¡Mmm! Delicioso. Ah, cebolla. Ven, acá tengo una cebollita. Vamos a usar... Para esto vamos a usar media cebolla, media zanahoria y una de apio para hacer nuestro mirepoix para el tofu. ¿Ven? Miren eso. ¿Ves? Vamos a ver. Todo ese sabor atrapado lo vamos a trasladar después a nuestro pan. Vamos a quitar esto aquí. Vamos a dividir nuestra zanahoria con mucho cuidado. Y vamos entonces a hacer bastoncitos, ¿verdad? Bastoncitos pequeñitos, delgaditos. Luego acostamos y volvemos a subdividir en bastoncitos más pequeños. Ya van agarrando la idea, queremos cuadros pequeños, entonces. Al hacer estos bastoncitos más pequeños van a salir, obviamente, cuadritos más pequeños. Igual, no se descuide por acá, no queremos que se nos queme nada. ¡Oh, qué rico huele! ¡Qué rico huele esto! Pues ya nos falta el puré de papa. Me lo miren todos, hagan con tiempo esto para no estar el día de la cena atareados con todas estas preparaciones. Miren, ya aquí tenemos zanahoria. Ahora aquí apio. Esto voy a echárselo acá. Revolvemos. Tomatito también le va a dar un toque delicioso a nuestro gravy. Vamos a bajarle aquí a medio. Un poco quiero que se me queme. Miren toda la grasita. Vamos a agregarle acá un poquito de ajo. Tengo ajo. Vamos con nuestro apio. Vamos también a dividirlo. Bastante. El apio es como más fácil, más suave que la zanahoria. Y hacemos lo propio. Bueno, ya tengo mi mirepoa listo. Cebolla, apio y zanahoria. Adentro con el chorizo y el ajo. Para que eso se convierta en un matrimonio perfecto. ¿Veis? Integramos. Miran qué delicia. Raspamos el fondo. Vamos a esperar que se ponga un poquito traslúcida nuestra cebolla. ¿Veis? Y vamos entonces a agregar un poquito de nuestro caldo. ¿Veis? Pero ahí, a fuego medio bajo. Vamos a, no queremos que se queme. Y acá, miren. Miren esto. Miren acá. Ya esto está pidiendo caldo y ajo. A esta no le he echado ajo. A todo el ajito. De. Ahora sí. No tengo perejil. Pero si usted tiene, póngale perejil o culantro o cebollina. Lo que a usted le guste. Aquí tengo un caldito de pollo. Ahora digo, si no tiene, voy a usar agua directa. Acá tengo un parte de caldo y un poco de agua. Para cubrir bastante nuestros vegetales. Y acá sí voy a elevar más la temperatura. Miren esto cómo se está. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a agregar nuestros panes tostados. Aquí vamos a mezclar. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Ya cuando tengamos nuestro fondo listo. Porque de aquí vamos a vertir algo de este maravilloso caldo en el tofe. Ya casi al final para servir. Vamos entonces con nuestro puré de papa. Bueno, ya la magia de la televisión me permite tener ya las papas coladitas, ¿verdad? Ya están listas. Y lo que vamos a hacer es majarlas, ¿ven? Aprovechando que todavía está caliente. Las vamos a ir majando. Es mucho más fácil. Y la deja enfriar. Le va a costar un poco más, ¿ven? Pues un buen majador. Y aquí vamos a agregar entonces mantequilla. Me encanta ponerle mantequilla. Ajo. Ponerle ajo también. Vamos a ponerle ahí ajito. Seguimos mezclando. Me gusta usar esto. Y por acá tengo leche. Pero no quiero echarle la leche fría. Así que lo que voy a hacer es que la voy a calentar un poco. Mientras majo acá. Ajo, mi pollo. Vamos a sacar el pollo. Ya está listo. Miren eso. Qué delicia. Miren, le pusimos bacon a media cocción para proteger un poquito la piel. Y vamos a usar este bacon para nuestro caldo. Vamos a agregarlo ahí. Ya está tostadito. Miren esto. Delicioso nuestro bacon. Vamos a seguir agregándole sabor a nuestro fondo para el gravy. Miren. Miren. Ahí. Miren qué bonito. Vamos a traspasar a una bandeja. Vamos a apalancarnos de... Vamos a utilizar esto por acá. Y acá. Despegamos. Eso es lo bueno de los vegetales que también ayudan a que tu pollo o pavo no se pegue a el fondo. Ahí está. Perfecto. Y esto que está aquí. Esto es sabor. Miren esa zanahoria caramelizada en el fondo. No me boten nada de esto. Miren qué rico. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a agarrar también algo de las cebollas, aunque esté un poquito doradita. Vamos a colocarlo ahí. Miren que esto está caliente. Un poquito de... El apio. Todo esto es saborcito. Miren esto. Miren esto. Oh. Esto lo vamos a colar también. Ya nuestra leche está caliente. Vamos a dejar esto aquí un momentito. Y vamos a agregar a el puré. Apagamos aquí. Y continuamos majando nuestro puré. Bien cremosito. Miren esto. No se les hace agua a la boca. A mí sí. Vamos a seguir majando. Usted májele hasta que la textura que más le guste. Si le quiere dejar chunks, por mí está más que perfecto. Vamos a ver acá. Miren esto. Wow. Esto está re bueno. Ya tenemos el puré listo. Entonces, acá vamos a hacer nuestro gravy. Vamos a usar esta grasita. Vamos a quitarle un poco de lo quemadito. ¿Ven? Pero vamos a usar esa grasita para hacer nuestro gravy. Bueno, miren ya cómo esto ha cogido el sabor. Recuerden no romper el ají chombo. Déjelo así, entero, porque si lo rompe, puede que sea demasiado picante. Entonces, ya esto está listo. Lo voy a apagar. Lo voy a colocar por acá. Y acá tenemos nuestros jugos, la mantequilla, el aceite de oliva, la grasa del pollo. ¿No? Y ahora le vamos a agregar harinita. Ahí una cucharada, más o menos. Acá tenemos nuestro pan tostado. Va dentro del chorizo con el mirepoix. Y aquí vamos a empezar a incorporar o a cocer nuestra harina para hacer nuestro gravy. Después lo pasamos por un tamiz fino y así nuestro gravy queda sin tanto grumo. Así que ahorita lo que voy a hacer es deglasear el fondo de nuestro Pyrex o de nuestra bandeja donde horneamos el pollito para extraer todo ese sabor. ¿Con qué lo voy a deglasear? Con nuestro caldo. Ese caldo lo logramos luego de colar todos los vegetales de la cocción, del relleno del ave y de los que salteamos al inicio para hacer nuestro fondo. Miren esto. Demasiado sabor aquí. Por eso es importante siempre utilizar los recortes, el pescuecito, las alitas del pollo. También se las agregamos al final para extraer aún más sabor. Aquí ya empezamos a cocer nuestra harina. Lo que nosotros llamamos pues nuestro roux para espesar el gravy. Un gravy bien oscuro con mucho sabor. Aquí mismo en el, en el, en el, en el, en el, este es una paella pero igual lo puse en una bandeja. Es decir Pyrex de vidrio no le eche cosas frías porque se raja. Así que mejor transfira todo a una cacerola, un sartén y hace todo desde ahí. Ven como ya se empieza a espesar nuestro, nuestra harina empieza a cocerse con la grasa. Que hay mantequilla, aceite de oliva y la grasa de nuestro pollo. Perfecto. Dos minutitos aquí y vamos a agregar de poco a poco nuestro caldo. Miren. Para que no vayan a quedar grumos. Pero igual hay grumos de los vegetales así que igual lo voy a pasar por un tamiz. Y vamos incorporando. Cuando se empieza a espesar agregamos más caldo hasta lograr la consistencia deseada en nuestro gravy. Ajustamos sazón, sal y pimienta y se acabó. Miren eso. Miren eso. Nada de estar comprando gravy de lata. Aquí tiene todo su esencia porque usted puso todo lo que está en el fondo de este sartén. De esta cacerola. Ven como empieza a espesarse. Incorpore bien el gravy y vamos a echar entonces otra porción de caldo. E incorporamos. Poquito a poco. Vamos a ir levantando todo ese sabor que está debajo. No tiene que elevar mucho la temperatura. Suave. Acá igual vamos a ir agregando. Vamos a incorporar primero todos los vegetales con nuestro pan. Para que se mezcle bien el chorizo, el miropo de vegetales. Y ahora vamos a agregarle caldo. Ese pan va a absorber todo ese sabor. Créanme que esto va a quedar re bueno. Más el choricito. Tremendo acompañamiento. Miren cómo, miren esto, miren ese espesor. Usted va decidiendo en dónde lo detiene. Antes de agregarle más caldo. No se preocupe siempre el pavo o el pollo. Usted lo deja reposar unos 15, 20 minutos. No tiene que estresarse porque el pavo o el pollo esté frío. Porque uno le va a vertir los gravy calientes. Así que, y va a quedar mucho más rico. Y va a ir despegando. ¿Ven lo importante del tamaño? Porque hay cierto maltrato que si es muy pequeño los crutones, pues va a terminar con una mamayena salada. Voy a agregarle un poco más de caldo. Incorporamos. Uf, delicioso. Todo el sabor lo va a absorber el pan y va a ser un gran acompañante para esta cena de Acción de Gracia. Recuerda estar pendiente a nuestra cuenta arroba de la Gia Tu Vida que va a ver contenido especial, cositas que se ven en el programa, que no caben en todo. Y siempre lo vamos a estar poniendo en nuestra cuenta de Instagram. Datitos, tips, así que no se los pierda. Y los Gifahue, que están muy buenos también. Vamos a probar acá. Un pelín más de caldo acá. Toquecito. Una pizca de sal. Y por supuesto, pimienta recién molida. Dele hasta que le duele al codo. Uf, uf. Sabor en cada porción de este plato. Miren esto. Vamos a pasar por un tamisito y va a utilizarlo para nuestra cena. Ya esto lo vamos a también a... Cuando está frío, se pone más espesito, delicioso. Bueno, como pudieron ver, ya tenemos nuestro gravy, nuestra salsa dulce de... de... de zarzamora, nuestro puré delicioso, bien cremoso, con mucha mantequilla, nuestro tofu de pan con chorizo, y por supuesto, el rey, o la reina de la celebración, nuestro pollito al horno. Esto es lo que hay que hacer cuando usted quiere celebrar. Haga cosas creativas. Sálgase un poquito de la norma. A ver. El choricito, el sabor del caldo. Tiene que hacer el caldo. El caldo es fundamental porque él va a distribuir el sabor en todas las preparaciones que vamos a contemplar el día de hoy. Y el pavito. Así que voy a hacer... No haga esto en casa, ¿no? Miren eso, miren eso, miren eso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco. Nos hayan sintonizado. Y recuerden siempre ser agradecidos y ayudar a los demás. Feliz Día de Acción de Gracias. Gracias.